Música 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 Un cisne más blanco De un copo de nieve En un limpio lago de nieve Música Urito, Urito, ¿cómo se llama? Ya sé ¿De dónde viene la ser? Eh, eh, nací en Bucaramanga pero vivo acá Vivo acá, ¿qué pintó hoy por favor? Pescadrito ¿Cómo? ¿Qué pintó hoy? Pescadrito ¿Cómo? Pescadrito Ah, ¿pescadrito pintó hoy? Sí, claro La maestra debe no lo ver por favor ¿Pintura? ¿Pintura? No, 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 no Y siente en su pecho hervir la pasión En una banda Decís y a espinarnos Encontró la muerte ¿Ah? ¿Cómo es tu nombre? Vincón Valentina ¿Qué pintón, bonita? ¿Cómo se llama lo que pintón? A ver, cuadrémoslo Una luna Sí, una luna ¿Qué más? Una lluvia Una, sí, ¿qué más? Una montaña Bájate la hoja Bájate la hoja ¿Cómo se llama, Mercedes? Me llamo Sebastián Sebastián, ¿qué? Patiño, mi pierna ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Pintando? Sí, señor ¿Le gusta pintar? Sí, señor Bueno, ¿qué hizo de pintura hoy? ¿Un paisaje? Sí, señor ¿Cómo se llama lo que pintó? ¿Como se llama ahí? Llorecitas ¿Ah? Casas ¿Se llama cómo? Curitiba ¿Aquí qué? ¡Oh, me llamo! Música Música Así como hay niños de nuestro municipio, también hay niños concursantes de otros lugares que vienen, que visitan a Curití. Es muy frecuente en puentes festivos y en los eventos que estamos haciendo culturales en el año, somos muy visitados. Ya en este momento podemos decir que Curití se convierte en uno de los municipios atractivos y que no solo la gente de nuestro país, sino de otros países, vienen a visitarnos y encuentran en Curití la calidez de la gente. Y de igual manera también encuentran acá el trabajo que se viene realizando en conjunto con la administración municipal en todo lo que tiene que ver con los eventos culturales. Es nuestro compromiso como gestores culturales lograr que el municipio de Curití arraigue todo lo que tiene que ver con lo cultural, en las niñas, en los niños, poder en ellos cultivar lo autóctono, cultivar las expresiones propias de nuestra región. Bueno, pues estos son eventos que uno a veces queda, digamos como asombrado porque Curití es un municipio con un crecimiento poblacional bastante... Es decir, es un municipio muy joven y con mucha niñez, pero al igual estos eventos a veces se tiene apatía, digamos, de la participación, pero aquí en Curití nos damos cuenta que las niñas y los niños participan de estos eventos. Pues hay una muy buena promoción y en medio de ello las niñas y los niños se animan a venir a hacer sus dibujos, a trabajar todo lo que tiene que ver con las artes plásticas. Bueno, estamos cumpliendo la segunda actividad dentro del marco del decimosegundo Festival de la Artesanía, la Cultura y el Turismo. Un evento que tiene que ver con un concurso de dibujo o de pintura para niñas y niños entre los 6 añitos y 12 añitos. Este es un concurso que año tras año se ha venido promoviendo en los diferentes eventos culturales que hemos realizado en nuestro municipio con el fin de rescatar valores y con el fin de exaltar todo lo que tiene que ver con las artes plásticas en el municipio de Curití. Ay, yo soy de Santander y soy buen santandereano, nacido aquí en esta tierra, también soy muy colombiano, nuestra tierra es muy hermosa, ay yo le digo a mi hermano, que el que viene a Santander se vuelve santandereano. Ay, qué bueno es Santander, aquí pasamos contentos, todos vivimos alegres, siempre aquí a todo momento. Ay, qué bueno es Santander, aquí pasamos contentos, todos vivimos alegres, siempre aquí a todo momento. A todos yo los invito que vengan a conocer este buen departamento que se llama Santander. Las mujeres son muy lindas, también son muy hermosas, por eso es que aquí la vida siempre se pasa sabrosa. Ay, qué bueno es Santander, aquí pasamos contentos, todos vivimos alegres, siempre aquí a todo momento. Ay, qué bueno es Santander, aquí pasamos contentos, todos vivimos alegres, siempre aquí a todo momento. Tiene praderas y ríos, y también tiene montañas, por eso es que yo les digo, que quien viene aquí se amaña. Y si quieren conocer, si quieren conocer, un sitio muy especial, visiten allá en San Gil, el parque El Gallineral. Ay, qué bueno es Santander, aquí pasamos contentos, todos vivimos alegres, siempre aquí a todo momento. Ay, qué bueno es Santander, aquí pasamos contentos, todos vivimos alegres, siempre aquí a todo momento. Ay, qué bueno es Santander, aquí pasamos contentos, todos vivimos alegres, siempre aquí a todo momento.